haber sufrido allí dentro. No quieren que nadie más pase por lo mismo y por eso se han atrevido a romper el silencio. Francisco Cuevas tiene sus testimonios. Es un lugar donde los ricos y famosos van a descansar, lujoso y exclusivo. Pero estas ex empleadas hispanas denuncian que allí vivieron una verdadera pesadilla. Sí, me tocó una experiencia que sí me impactó mucho cuando entré en cuarto y el hombre estaba desnudo. Jazmín Sánchez se cansó de la situación y presentó una demanda luego de que dice sus quejas de acoso sexual fueron ignoradas. La mujer asegura que era espiada a través de las cámaras de seguridad y recibió mensajes de texto con alto contenido sexual por parte de un trabajador encargado de seguridad. Él me dice, debería de parar porque mi parte privada se está poniendo dorada. Voy a tener que ir al baño a más urbano. Hoy la demandante y otras ex empleadas hicieron pública su odisea entre ellas estaba Sandra Pesqueda, quien trabajó en el mismo lugar y quien luego de denunciar su calvario se convirtió en una figura emblemática del movimiento Me Too cuando apareció en la portada de la revista Time. Me siento increíble, fui la que levantó la voz, la que perdió el miedo. Más de una docena de compañías hoteleras se comprometieron de manera voluntaria a instalar botones de pánico o dispositivos de seguridad para proteger a sus empleados a partir del 2020. La compañía terranea se opuso a este plan. Ahora se está pidiendo un boicot en contra de este lujoso hotel. Hemos visto en muchos movimientos, cuando hay presión económica, ponen atención los dueños. La compañía terranea contestó diciendo que tiene tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso y que no comentan sobre litijos pendientes. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.